La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma señaló el martes que China ha lanzado un plan de tres años para revitalizar a la región noreste del país, que alguna vez fuera una zona de manufactura clave. Bajo el plan, China lanzará 127 proyectos en el noreste en los próximos dos años, los cuales cubrirán áreas como el transporte, la energía, la manufactura y la agricultura. Oficiales de la CNDR señalaron que los proyectos tienen el objetivo de conectar a distintas regiones en el noreste, al tiempo que vinculan el área con otras partes de China. Varias ciudades en el noreste indican que están trabajando juntas para mejorar sus situaciones económicas, sin competir en las mismas industrias, sino buscando diferenciaciones. Por ejemplo, la ciudad de Dalyan podría ser un centro de finanzas y logística, en tanto que la ciudad de Shengian podría ser un centro de tecnología. Otras ciudades, como Changchun y Harbin, podrían ser centros de manufactura de equipo. Estas cuatro ciudades no solo son importantes en contribuciones económicas para el noreste, sino que tienen un impacto significativo en la integración de recursos.